Muy buenas noches. Me aparecí aquí en... Qué pinche está su auditorio nacional. ¿Es aquí el auditorio de la sala? No. ¿Quieres aquí? Sí. No. ¿Sí o no? Sí. ¿Son bipolares, cabrón? Sí. ¿Están en México o no? Sí. ¿Sabes qué puto matequina el cabrón? No, no, no. ¿Para qué le vas a hablar también? ¡Holanda, cabrón! Estoy en México entonces. Hermanos, hermanos. Estoy aquí estacionándome porque me quedé de ver con mis amigos. Pero qué maleducado soy. No me he presentado. Yo soy... Buda. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque vengo a llevarnos al Irván. A todos ustedes porque se lo merecen. Porque han sufrido mucho. Me recordarán a mí por películas como... El Buda de mi mejor amigo. Cuatro Budas y un funeral. Y la más reciente y exitosa, por cierto el músico de este espectáculo es el protagonista. El gran hotel. Buda. Un beso. Pero vamos a seguir buscando a mis compañeros. Y no sé en dónde están y es momento de encontrarme. Me voy a desaparecer. Ahorita nos vemos. Amén.